Hola amigas, aquí les muestro cómo realicé mi mesa con mármol. Este es un papel adhesivo que encuentran en Walmart. Les voy a estar dejando los links aquí abajito de todo lo que utilicé. Y bueno, esta es mi mesita que tiene un vidrio. Y comenzamos por limpiarla. La tienen que limpiar muy bien y la tienen que secar. Después vamos a medir nuestro papel. Al tamaño deseado. Y les recomiendo que las sequen muy bien la mesa porque este es adhesivo, entonces no se les va a pegar. Después vamos a medir otro pedazo más delgadito para tapar mi borde aquí que como ustedes ven es madera. Y es porque pues esta es una mesa que está diseñada hasta contra la pared, por eso lo vamos a tapar. Aquí vamos a ir pegando. Yo lo hice en dos partes pero igual lo pueden hacer ustedes en una sola tira. Y bueno, aquí mi niño me estaba ayudando a grabar. Por eso es que ven como así diferente ángulo. Está chiquito mi niño pero me estaba ayudando. Y bueno, aquí nada más es cuestión de pegar. Retirar la parte de papel encerado y ir pegando. Ya nada más doblan. Y ustedes pueden utilizar cualquier cosita plana o simplemente la yema de los dedos. Yo me hallé mejor con la yema de los dedos porque así iba yo desbaratando bien las burbujas de aire porque se les van a formar burbujas de aire. Y yo me hallé mucho mejor haciéndolo con mis manos. Pero hasta aquí como ustedes puedan y como ustedes se hallen, no hay ninguna manera así correcta de hacerlo. Bueno, encontré también que es mejor ir cortando el excedente de papel encerado conforme vayan usándolo. Usando la parte, más bien lo que vayan pegando. Y así no tienen mucho, mucha cosa en la mano. Y así solamente van a ir pegando todo, todo asegurándose lo menos que les pueda quedar burbujas de aire. Y ya que terminan toda la... al menos yo ya que lo terminé todo, le di otra pasadita así con mis yemas de los dedos para que quedara más lisa. Aquí en la esquina solo recorté y metí una orejita y la otra la estoy nada más aplanando hacia abajo. Es un poquito más difícil esta parte porque ya es el doblez. Entonces tienen que tener aquí mucho cuidado. La ventaja de este papel es de que si se equivocan pueden volver a levantarlo y volver a empezar, no pasa nada. Yo lo tuve que hacer varias veces aquí y no pasó absolutamente nada. Ya después que lo terminan de pegar, yo agrego o más bien puse el vidrio. Y se los recomiendo mucho que la encuentren con vidrio porque como nosotros utilizamos acetona, entonces puede despintar el papel. Entonces para que no esté en cambio y cambie papel es mejor poner el vidrio. Y como les digo, aquí les voy a mostrar, les voy a poner los links de todo esto que utilicé y donde ustedes lo pueden encontrar. Muchas gracias a todas por ver, me da mucho gusto volverlas a saludar. Y les tengo otro video explicando qué pasó conmigo, por qué es que me perdí por tanto tiempo. Pero igual, muchas gracias a todas por estar siempre a mi lado. Gracias. Gracias.